La palabra de vida en situaciones de muerte, gloria al Señor. Podemos ver que a través de Génesis, a través de las palabras del Señor, podemos ver algo palpable. La Biblia dice y relata que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Gloria al Señor. La tierra estaba desordenada y vacía, dice sus palabras. La Biblia dice, gloria a Jesús, que había un desorden y un vacío en la tierra, pero también lo estudioso relata en algo poderoso. Gloria al Señor. No le estoy diciendo a usted que crea, pero sí escuche para que usted vea que tiene lógica. Lo estudioso relata en algo y dice que cuando, dice la palabra, gloria a Jesús, que cuando la tierra se desordenó y estaba vacía, lo estudioso dice que fue cuando el enemigo, llamado Satanás, fue desprendido del cielo. La Biblia relata que fue con un rayo. A su nombre. Gloria. A su nombre de Cristo. Gloria. La Biblia relata que fue con un rayo y entendemos que donde cae un rayo, ¿qué hay? Hay desorden. Gloria al Señor. Hay desorden. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto han visto donde ha caído un rayo? Donde cae un rayo hay desorden. Gloria al Señor. Y la Biblia relata que había desorden en aquel lugar. En el principio. Y me llama la denunción. Que aunque le indico, aleluya, a ser desprendido del cielo, a ser costado del cielo, como que cachó en la tierra, hizo un desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hay algo que relata la palabra. Que el Espíritu de Dios se movía sobre todas las cosas. Aleluya. Se movía sobre la paz de las aguas. Y me llama la atención que cuando el Espíritu, cuando el Espíritu Santo se está moviando, aleluya, es que se estaba preparando algo, se estaba incubando algo. Aleluya. Aleluya. Es un hombre. La Biblia dice que en el principio era el verbo. El verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. La palabra verbo en hebreo quiere decir acción y movimiento. El Espíritu Santo se movía en el principio. Aleluya. Y ya se unaba. Se estaba preparando algo. Se estaba formando algo. Para darle vida a los que estaban muertos. Para construir los que estaban destruidos. Aleluya. Cuando están aquí. Y lo que me gana la atención. Aleluya. De las manifestaciones inquebrantables de Dios. Es que comienza a darle vida delante de aquel que le dio muerte. Es que comienza. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra. Que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Se estaba planeando algo. Y de repente Dios decidió comenzar a formar, a hacer todo, a ordenar todo. Aleluya. Y no hay algo tan tremendo en la palabra. Es que Dios comienza a ordenar la tierra por medio de su palabra. Aleluya. Por medio de su palabra comenzó a ordenar la tierra. Es tanto quien la desordenó. Me imagino yo el enemigo. Dijando como Dios. A través de su palabra. Comienza a ordenar los cielos. Comienza a ordenar los mares. Comienza a darle una orden a lo que estaba seco. Escucha bien. Escucha bien. Escucha bien. Un remanda, rabazanda. La palabra dice. Aleluya. Que Dios. Aleluya. Dice la Biblia. Que Dios le dio una orden a las aguas. Aleluya. Que se descubra lo seco. Aleluya. Hizo los cielos. Aleluya. Hizo los cielos. Hizo los mares. Y a todos los. Y a todos. Aleluya. A todas las aguas que estaban reunidas. Le llamó mares. Aleluya. Pero lo más terrible de esto. Es que cuando Dios comienza. A ordenar una vida. Cuando Dios comienza. Aleluya. Cuando Dios comienza. A hacer cosas extraordinarias. Él no va a dejar la tierra. Simplemente. Aleluya. Que se vea bien. Pero no es que esté bien. La tierra. Aleluya. Estaba con orden. Aleluya. Porque el Dios del orden. La estaba ordenando. Pero los mares. Aunque Dios. Le hubiese dado palabra. Aleluya. Para que se descubriesen los secos. Los mares estaban vacíos. Eran mares. Pero vacíos. Y me llama la atención. Que esta misma palabra. Aleluya. Que Dios le dio a los mares. Aleluya. También ordenó. Que en la misma agua. Produzcan seres vivientes. Produzcan peces. Esa misma palabra. Va a ser que de la nada. Aparece. Ah. Aparece todo. Esa misma palabra. Va a ser que lo que no se podía hacer. Se haga en el nombre de Jesús. Y dice la palabra. Que los mares. Gloria al Señor. Fueron creados. Aleluya. Y dice que la tierra. Aleluya. Recibió. Aleluya. Lo que es la vida. Dios ordenó a la tierra. Que pueda producir. Árboles frondosos. Que puedan dar frutos. Y Dios comenzó a ordenar todo. Aleluya. Fue a través de las palabras. Esto es algo impactante. Él no. La vida no relata. Que él extendió sus manos. La vida no relata. Que él caminó. La vida relata. Que él ordenó. Ahí estaba el Dios. El creador de todo. El Dios que lo hace todo. A través de su palabra. Dios comenzó. Aleluya. Con la nada. Y hizo todo con la nada. Aleluya. Dios ordenó a las aguas. Que puedan producir peces. Y comenzaron a producir peces. Y como es algo. Escuchen. Como algo simple. Las aguas pudieran reproducir peces. Gloria a Jesús. Si no había nada allí. Simplemente agua. Es que la palabra de Dios. Hace lo que no se puede hacer. Esa palabra. Aleluya. Le da existencia. Lo que no tiene existencia. De como que no está aquí. Esa palabra mueve. Lo que no se puede mover. Aleluya. Es el Dios que lo hace todo. Y por eso ven a través de sus palabras. Que Dios todo lo hizo. Aleluya. Por el picho de su boca. Por las palabras hizo los cielos. Por las palabras. Gloria a Jesús. Hizo los árboles. Hizo los animales. Hizo el nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Por las palabras de Dios. Todas las cosas se hicieron. Por eso es que el enemigo. Aleluya. El enemigo tiembla cuando alguien se embaraza de una palabra de vida. Tiembla cuando alguien recibe esa palabra de vida. Y lo que me llama la atención es que esas palabras. Aleluya. Esas palabras se manifiestan de acuerdo a tu necesidad. En aquel tiempo en Génesis se manifestó como el Dios creador. Como el Dios que lo hace todo. Como el Dios que le da existencia. Aleluya. Los que no tenían existencia. Aleluya. Él no hizo el principio. Aleluya. Perdón. Él no se hizo a sí mismo. Aleluya. Él es el principio. Y desde él salió el principio. Gloria a Jesús. Aleluya. Y por medio de esta palabra. Como Dios conocía la necesidad que había en este lugar. Por eso comenzó. Aleluya. Formarse todo. Por medio de su palabra. Esta palabra. Que usted y yo. Como cristiano evangélico. Predicamos. No hay que forzarla para que haga. Ella misma está preparada. Aleluya. Están actualizadas. Para hacer los milagros. Para libertar. Si hay algo que hay que alimentar. Para restaurar. Para construir. Para hacer un principio glorioso. Cuando comienzas de su lado. Esta misma palabra. Estás preparada. Para hacer cosas extraordinarias en el Señor. Aleluya. Aleluya. Y aquí podemos ver el poder de las palabras. El poder de las palabras. En Génesis su capítulo 1. Dios hizo todo. Todo. Lo creó a través de sus palabras. Las palabras él ordenaba. Y las palabras lloraban. Ahí comenzaba a ordenarlas. Ahí comenzaba a crearlas. Aleluya. Aquí tenemos un principio poderoso. Y ese mismo Dios. Que lo hace todo. Gloria a Jesús. Se les presenta a Israel. Aleluya. Se les presenta. Como el Dios que cambia. Como el Dios que inventa. Como el Dios que trae sanidad. Como el Dios que hace. Lo creado. Que tiene existencia. Lo que no tiene existencia. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí se redacta. Que las palabras de Dios. Siempre se manifiestan a nuestra vida. Aleluya. De acuerdo a nuestra necesidad. Las palabras de Dios. Siempre van a nuestra vida. Aleluya. Y ellas saben. Que es lo que tienen que romper. Que es lo que tienen que hacer. Esa misma palabra. De parte del Señor. Ellas mismas hacen sus trabajos. Solo lo único que Dios exige. Es que alguien la reciba. Es que alguien la acepte. Y ella se encarga de hacerlo todo. Ese mismo Cristo que hizo. Ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que hizo la creación. Que hizo todo. Ese mismo Dios se le aparece. Pero no en palabras. Sino en carne. Las palabras se hizo carne. Se le aparece al pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención de este Dios. De las palabras. Pero se hizo carne. Porque era la misma palabra. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar. No a ver la palabra. Caminar a sonar. Hacer milagro. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí? El pueblo de Israel estaba. Aleluya. Acostumbrado. A escuchar a los estudiosos. A escuchar a esas personas. Que estudiaban. Aleluya. Las leyes mosaicas. Ellos estaban acostumbrados. A ver una palabra seca. A ver una palabra de rutina. Pero no estaban acostumbrados. A ver la palabra de chacalde. Caminar y hacer milagros. Hacer prodigio. Hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Y Cristo se presenta. Como la palabra de chacalde. Aleluya. Como el Dios que le desistencia. Aleluya. Todo. Y la Biblia relata. Aleluya. Que el pueblo de Israel. Desde el viejo testamento. Hasta el nuevo testamento. Habían 450. 450 años. Aleluya. De un silencio total. Pero cuando Dios. Va y visita a un hombre. Llamado Zacarías. Entonces se rompe el silencio. Zacarías. A través de ese. De su. De su. Gloria a Jesús. Un hombre. El mautita. Aleluya. Comenzó a profetizar. Aleluya. A dar palabra de vida. A dar palabra. Aleluya. De vida. Y de salvación. Y de luz. Al pueblo de Israel. Y la Biblia dice. Que este hombre. No era profeta. Este hombre. Simplemente. Era sacerdote. Aleluya. Eran pocos los sacerdotes. Que en el sien da. Tantos ministerios. Hay algunos que simplemente. Aleluya. Iban y ofrecían. Sacrificio a Dios. Y simplemente. Estaban ahí. Pero no recibían. Palabra de Dios. Aleluya. Pero este hombre. Se volvió sacerdote. Profeta. Aleluya. Y la Biblia dice. Que profetizó. Se levantó un hombre. Bordita. Y comenzó a hablar. De la palabra. Y comenzó a decirle. Hay uno que viene. Detrás de mí. Que yo no soy digno. Ni de satana. El calzado de sus pies. Israel está esperando un rey. Aleluya. Y un caballo. Que tenga un cinto rey de reyes. Señor de señores. Israel está esperando un dictador. Que le diga a los romanos. Ya tú no vas. Aleluya. A tener al pueblo mío. Pago chulo. Pago prisión. Israel está esperando. Aleluya. Un dictador. Que este con una espada. Aleluya. Y comienza. A golpear a los enemigos. Aleluya. Y entra Cristo. Y cuando entra Cristo. Aleluya. Dice la palabra. Que este hombre. Iba por todas las aldejas. A predicar el evangelio. Esos lugares desiertos. Esos lugares que nadie quería ir. Esos lugares. Gloria a Jesús. Romo. Y mundo. Gloria al Señor. Ahí estaba Jesús. Y me gusta la entrada de Jesús. Porque Él no comienza de adentro para afuera. Él comienza de afuera para adentro. Aleluya. Porque los de adentro creían que ya estaba completo. Los de adentro creían que ya no necesitaban nada. Aleluya. Y dice la palabra que Él comenzó de afuera para adentro. Él iba buscando a esa gente que no tenía. Aleluya. Solucion. Aleluya. Subida. Que no podían cambiar. Que no podían recibir la sanidad. Y me llama la atención en medio del ministerio de Jesús. Toda la gente que Jesús iba. Aleluya. Predicaba. Eran personas desahuciadas. Eran personas que no tenían. Aleluya. Recursos. No tenían nada para bendecir al ministerio de Jesús. Aleluya. Eran personas que ya la sociedad no hubiese apartado. Aleluya. Y por eso es que Dios siempre iba donde esos lugares. Que nadie iba a predicar en el Evangelio. Y me llama la atención que uno de esos lugares. Dice la Biblia. Que va donde la viuda de Gain. Y dice la palabra. Que Jesús entró a la sudanta. Aleluya. Venía de hacer cosas extraordinarias. Venía de predicar el Evangelio. Venía. Aleluya. De decirle al pueblo. Que se aperciban. Que sea la sal de la tierra. Que busquen el reino de mí su justicia. Aleluya. Que escuchen las palabras. Aleluya. Para que se hagan de acuerdo a lo que Dios dice de las palabras. Que es todo aquel que oye las palabras. Aleluya. Y se me cante a un hombre que construyó su casa sobre la broca. Por eso es que hay gente que hoy en día no tiene estabilidad. Son inconstantes. Porque no escuchan las palabras. Y cuando la escuchan no caminan de acuerdo a ellas. Hay gente que cree. Hay gente que cree que porque ellos danzan. O porque ellos brindan. O porque hablan el lengua. Ellos están en el lugar correcto. Aleluya. Lo que manifiesta de que usted esté en el lugar correcto. Es que cuando vengan las pruebas. Las dificultades. Esas palabras te lleguen. Aleluya. La broca firme. Donde nada te puede nover. Aleluya. 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 Y tiene que sucederán tantas cosas. Esta mujer estaba desolada. Esta mujer. Aleluya. Se lo hubiese muerto. El único hijo que tenía. Lo único que tenía. Se lo hubiese muerto. Él dice la palabra. Que esta mujer. Ya no tenía esposo. Esta mujer. Tenía su pobre hijo. Me imagino yo. Que tenían planes. De que el hijo sea un pelotino. Me imagino yo. Que tenían planes. De que el hijo sea un sacerdote. De que el hijo sea alguien grande. Alguien que entrega. Aleluya. La obra a su casa. Y el muchacho. El estudioso dice. Que una enfermedad. Que solía llegar en aquellos tiempos. Enfermó al muchacho. Aleluya. Pero me llama la atención. Es que esta mujer. Aun estando en esta condición. Parece que esta mujer. Hacía algo para Dios. Parece que esta mujer. Era una tipo dolga. Por eso es que la Biblia redacta. Aleluya. Que esta mujer. Ha llorado abarcamente. Y dice. Escuche bien. Escuche bien. Y aun ella llorando abarcamente. Dice la palabra. Jesús llega a la ciudad de Naí. Jesús llega a aquel lugar. Y dice que en el mismo momento. Que Jesús llega a la ciudad. Están sacando el difunto. Para ir a enterrar. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Están sacando el difunto. Para ir a enterrarlo. La Biblia dice. Que iban sacando el difunto. La mujer. Aleluya. Iba chorando. Los vecinos. Aquella comunidad. Estaba también conmovida. Iban todos chorando. Y dándole el pésamo. Ahí te comparten tus sentimientos. Y Jesús llega a tiempo. Aquí yo quiero presentar algo. Cuando Jesús. Aleluya. Llegó a la ciudad de Naí. Y el muchacho estaba muerto. Ya no había oportunidad para nada. Ya todos hubiesen perdido. ¿Por qué Jesús no llegó cuando él estaba enfermo? ¿Por qué Jesús no llegó cuando la gripecita le estaba dando? Es igual que Lázaro. La Biblia dice. Aleluya. Que María. La hermana de Lázaro. Manda a buscar a Jesús. Sabemos por medio de las palabras. Que Jesús tuvo que salir de la ciudad. Porque lo iban a matar. Aleluya. Por medio. De que le dio la vista. A un ciego. De nacimiento. En Juan su capítulo 9. El pueblo estaba morotado. Porque en un ciego de nacimiento. Y Jesús agarra a este muchacho. Se acerca a él. Aleluya. Y le unta a uno en sus ojos. Aleluya. Con su saliva. Hace poco. Y le unta en sus ojos. Y dice la palabra. Que le dice. Ve a lavar. Y así lo es. Y dice que este muchacho. Fue a lavar. Y así lo es. Escuchó la palabra. Y caminó de acuerdo a ella. Y oye al Señor. Yo quiero resaltar esto. Pero de ahí es que viene el problema. Y dice. En Juan su capítulo 10. Que comience el pueblo de Israel. Aleluya. Están buscando ocasión contra Jesús. Pero dice la palabra. Que Lázaro enfermó. Aleluya. Y ellos mandaron a buscar a Jesús. Porque Jesús salió de la ciudad. Y cuando mandan a mandar a buscar a Jesús. Jesús dijo. Todavía no podemos ir. Porque Él todavía está vivo. Si vamos a la ciudad. Van a decir. Aleluya. Que Dios. No le dio la salida. Que lo que tenía en el coronavirus. Y le dieron un té. Aleluya. Y ese si no. Van a decir que a cualquier cosita. La palabra de Dios se manifiesta. En la vida de alguien. Cuando todo se vuelve nada. Cuando tu fuerza se acaba. Cuando tu vida. Aleluya. Está buscando un rumbo de destrucción. Ya no hay salida. Ahí se manifiesta. Aleluya. La palabra divina. Y comienza a darle vida. A lo que estaba muerto. Aleluya. Y dicen las palabras. Que cuando fueron a decirle Jesús. Jesús dijo. Todavía no es tiempo. Dile alguien. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Cuánta gente. Tiene una palabra en sus vientres. Cuánta gente. Tiene una palabra. Amanada del Espíritu Santo. Y por medio de su propia concupiscencia. Están abogando la palabra. Entre los espinos. Aleluya. Esta palabra. Que Dios entregado. A la vida de cada hombre. Y mujeres. Que le sirven. Y creen. Hay que caminar de acuerdo. Aunque la vida. Aleluya. En que la vida. Que estamos viviendo. No le encontremos. Aleluya. Sentido. No le encontremos. La puerta. Para salir. Esta palabra. Tiene que levantar tus pies. Cuando tú no quieres caminar. Esta palabra. Tiene que abrir tu boca. Cuando tú no tienes. Ya. Cuando no quieres amor. Esta palabra. Quiere que ponerte a tu nada. Esa misma va. Por eso es. Amaganda. Amasaya. Por eso es. Aleluya. Que todo aquel. Que se vuelve la palabra. De Dios en la tierra. Es imposible. Aunque te vuelto. Esa palabra se va a activar. Esa palabra te va a reír. No, no, no. Esa palabra se va a activar dentro de ti. Aleluya. Y va a dar vida. Y te va a levantar. Y dice la palabra. Que Dios. No. Escucha bien. Dios. Digo no. Todavía no es el tiempo. Cuando el muchacho muere. Cuando Lázaro viene. Muere. Aleluya. Dice la palabra. Que Jesús decide. Volver a la ciudad. Y donde Lázaro. Y cuando. Escucha. Aleluya. La hermana de Lázaro. María escuchó. De que Jesús estaba en la ciudad. Y yo dijeron. Aleluya. Ya llegó Jesús. Y la gente murmurando. Y diciendo. Pero este no es que salen los enfermos. Este no es que levantan los paradísimos. Este no es que hacen milagros. Y cuando Jesús viene. Y le dice. La hermana de Lázaro. Sí. Yo sé que si tú hubieses estado aquí. Él no muere. Y yo le digo. Tranquila. Y donde quiero llegar. En cuanto Jesús le dice. ¿Dónde está Lázaro? Él le dijo. Ya está muerto. Gloria. En seis horas. Ya tiene cuatro días. Aleluya. Ya viene. Ya está corrido. Aleluya. Y cuando Jesús le dice. Dime dónde está. Cuando Jesús está al frente de la cueva. Donde Lázaro está sepultado. Ahí estaba Lázaro muerto. El lienzo. No importa cuál sea tu situación. Esa palabra que está dentro de ti se va a activar. No hay nada que te tenga. Lo que Dios predestinaba. Panamá. En seco. Un lema. Un salla. Aleluya. Esa misma palabra. Fue que le dijo a Jeremia. Aleluya. El que te quiere a ir. Esa palabra te va a seducir. Esa misma palabra. Te va a llevar. Aleluya. Al lugar correcto. Aleluya. Aleluya. Esa misma palabra. Te va a dar. Aleluya. La soluciona. Esa misma palabra. Te va a sacar. Gloria al Señor. De ese lugar donde. Donde tú no encontras la puerta. Va a mover esa piedra. Que te digo que no te va del paso. Y va a callar esas voces. Que te digo que tú no vas a avanzar. No estoy hablando con alguien aquí. Manama. Un lema. Salla. Esa misma palabra. Aleluya. Va a resucitarte. Aleluya. El problema no es que te mueras. El problema es que te mueras. Y la palabra que Dios te dio. No me voy a ir. Pero no lo que fue es así. Aleluya. Aleluya. El problema no es que te mueras. Jesús se murió. Y era. Y era lo que el Padre dijo. Jesús. Aleluya. Tenía que morir. Aleluya. Pero no murió la palabra. Que estaba dentro de él. Que iba a desucitarte. Perdida. Yo me voy a hablar con alguien. No hay nada. Aleluya. Lo que no se muera. Aleluya. Que no se muera. La palabra. Que está dentro de ti. Dile a Aleluya. Cualquiera puede morirse. Gloria. Súbete. Gloria. Hija. No se muera. Cualquiera puede dormirse. Dile. Dile. Cualquiera puede dormirse. Y darnos por muerto. Pero esas palabras que están dentro de ti. Va a comenzar a incorporar todos. Todos los órganos que están dentro de ti. Aleluya. Va a comenzar a darle vida a ordenarla. A ordenarla. Aleluya. Esa palabra. Y lo que me encanta de esa palabra. Que no resucita el mismo malcriado. Ella no resucita el mismo desobediente. Ella no resucita el mismo malicioso. Ella resucita a alguien transformado. Oh Dios mío. Dios mío. Gloria. 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 Dios mío. Jesús habló de que? De una semilla. Gloria a Jesús. De montaza. Y dice que ella tiene que morir. ¿Verdad? Cuando la semilla muere. la tierra todo el mundo la va a dar por perdida no, 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 de ahí no puede salir nada los mafetchis ya se descarreó pero cuando vuelve a resucitar o cuando se abre la tierra que comienza a germinar no puede salir la bendita rima se diga, el problema es que hay gente que supuestamente está muerto que han resucitado, pero siguen resucitando lo mismo aleluya, sigue en ti todavía hay que pagarte a Pablo todavía aleluya, todavía hay que golpearte a Pablo dice que le dieron tanto golpe que lo dieron como muerto, aleluya y lo sacaron de la ciudad como un perro y cuando lo sacaron de la ciudad aleluya, dice que los discípulos comenzaron a rodearlo la de los estudiosos dice que los discípulos que lo estaban rodeando eran los mismos los mismos que se convirtieron en la ciudad pero dice la palabra aleluya que mientras ellos los rodeaban Pablo volvió en sí pero no se levantó un Pablo cobarde un Pablo que va a retroceder se levantó un Pablo decidido ¿sabes lo que dijo? vamos a entrar a la ciudad y vamos a seguir predicando el hoy mandado al catarabasallo él podía decir vamos a dormir aquí porque de siempre estoy vivo pero mientras me imagino yo que mientras él estaba como muerto él estaba planeando el mensaje que iba a predicar en la ciudad él estaba planeando el mensaje mamá ay 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 dice que cuando volverse que vamos para la ciudad vamos a predicar vamos a jugar el mío que vive ay 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 el que va a volver donde lo sacaron el que va a volver donde lo mató donde lo dejaron por muerto y él era en una palabra era una palabra es que esa palabra que está dentro de ti va a revivir palabras que tiene muerto que sea muerto y esa misma palabra que esta misma va a revivir a mi papá porque el diablo va a coberto de ti le estoy diciendo que la palabra que Dios le dio a usted que está dentro de usted esa misma palabra le ha revivido le ha ayudado a salir de prueba de dificultades esa misma palabra ha interesado los caminos que para usted estaban torcidos pero esa misma palabra va a revivir una palabra que alguien lo dejó morir y esa palabra aleluya va a tener que resucitar va a tener que alguien amore esa misma palabra que tiene viva dentro de ti esa palabra va a resucitar a otras palabras que se han muerto no, usted como que no me está incendiendo se estoy diciendo que lo dejaron por los muertos y cuando le hagan como muerto el momento que él pudo volver en sí los primeros que pensó fue volver a la ciudad digo vamos a volver porque hay un mensaje que entregamos era Pablo no, la palabra que está dentro esa palabra va a hacer que tú hagas lo que tú no quieres hacer esa palabra va a hacer que tú que tú camines que tú camines cuando tú dijiste que no podías caminar aleluya esa misma palabra va a sacar fuerza cuando tú creías que no había ninguna esa misma palabra te va a hacer ver cosas cuando todo cuando todo se volvió oscuridad cuando tu mente fue oscurecida cuando ya tú no ves aleluya esa misma palabra va a ver aleluya te va a impulsar a ver cosas extraordinarias cosas que ojo no vio aleluya escuchar que oído aleluya escuchar cosas que oído no escuchó aleluya y esta misma palabra estaba en este hombre llamado Lázaro y cuando Jesús se paga frente a la tumba de Lázaro aleluya todos los que estaban ahí dice que Jesús clamó eso es una enseñanza haciendo todo de acuerdo al que al mandato del Espíritu Santo al mandato del Padre él clamó a su Padre aleluya porque él tenía que darle conocer a los escribí a todas las personas que estaban ahí que no se gobernaba y él no hacía lo que ellos creían que ellos hacían por medio de que él quería hacerlo sino porque su Padre no hubiese, aleluya, dado ese mandato para que lo haga y dice la palabra que cuando él se paró aleluya frente a la tumba de Lázaro dice que llamó a Lázaro aleluya aquí hay algo sorprendente aleluya aquí hay muchas voces Lázaro no resucitó a la voz de su primo Lázaro no resucitó a la voz de su sobrino Lázaro no resucitó a la voz de la tía Lázaro no resucitó a la voz de su hermana Lázaro no resucitó a la vecina que lo quería mucho pero de que Lázaro escuchó la voz del Dios que le dio la palabra la voz del Dios que lo llamó se incorporó a quien puede adorar a quien puede adorar a maná la catana la basanta un lento no vacía lo primero que hizo la palabra fue hablar con el ángel de la muerte y decirle mira aleluya suéltalo porque me pertenece a lo segundo fue quitarle los gusanos eso hace la palabra saca toda inmundicia aleluya saca todo lo que te impide alcanzar lo divino de Dios y con todos los gusanos yo no sé dónde salieron los órganos de este muchacho aleluya dicen los científicos que los primeros que cogen gusanos son los ojos gloria a Jesús me imagino yo los ojos me imagino yo que esa misma palabra hizo que broten los ojos me imagino yo que algunos de los órganos de este hombre ya los gusanos se los tienen comido pero esa palabra no, no me voy a ir de aquí esa palabra esa palabra hizo que si no tenía riñones que salgan los riñones los ojos aleluya yo me voy a dar con alguien que todo no se ha perdido si no importa la palabra aunque te desarmado a la salla Dios lo va a construir aleluya esta iconomasa esa es una palabra y eso que todos los pobres de este hombre pudieran nuevamente funcionar los podridos no, no, no lleno de gusano no había un cambio todos los que estaban ahí sabían que tenían cuatro días es que a veces llega un momento de soledad a nuestra vida a veces llega un momento de descuido a veces llega un momento ni el pastor te llama ni el evangelista te llama nadie te toma en cuenta y tú comienzas a sentir que tu vida no está tomando sentido tú comienzas a sentir que todo lo que está dentro de ti se está cubriendo tú sientes como que tu fuerza ya no da para nada tú sientes como que ya tú no puedes ser la misma que tú eras aleluya y la gente te está viendo y dice ya el fulano se quiere ir ya para el seco está al punto de soltar la toalla aleluya ya esta no quiere fluir parece que esta se quiere descalear pero de repente de repente aleluya va en un lugar secreto y el único aliento que te queda va y habla con el Dios que te entregó esa palabra de vida aleluya y Dios comienza a formar todo hace te entender aleluya que no hay muerte cuando tú tienes una palabra de vida hace te entender aleluya que los caminos torcidos a través de sus palabras se entereza hace te entender que lo que no tenía sentido cobra sentido y Dios comienza a levantar lo que pasa es el problema de lucho es que ya no hay Lázaro ya no hay Lázaro que se ya no hay Lázaro que se enferma dice ya hay profeta evangelista misionero que la bazooka se ama en el tiempo que hay gente que no siente ya somos robos ya no hay Lázaro que dice no voy a tomar de morir ya no hay gente que dice hermanita no me toca a fuego viven de apariencia Dios necesita alguien que diga necesito 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 ser resucitado remueve mi piedra Dios quiere remover una piedra de alguien aquí remueve mi piedra de vivir para Dios y viven para el hombre y viven detrás de una piedra mientras mientras ellos estén viendo la multitud avanzando y ellos hablando en el hecho ellos piensan que están en el lugar correctivo pero están detrás de la piedra hay alguien detrás de la piedra detrás de la piedra Dios los quiere llamar pero ellos están conectados a otra cosa Dios los está llamando misioneras al fuera pero ellos están haciendo otra cosa aleluya esa palabra te va a sacar detrás de la piedra esa palabra te va a sacar detrás de la piedra alguien puede tratar esto gloria gloria a Dios y dice que este hombre gloria fue resucitado y él estaba atado de las manos y de los pies aleluya y estaba envuelto en un lienzo como rayo fue que como rayo fue que el pudo caminar es que esa misma palabra esa misma palabra te va a hacer caminar con la atadura que muchos pensaron que uno iba a recibir diversión con la atadura que muchos pensaron que no se iba a romper así llegó Lázaro gloria a Jesús esa misma palabra también aleluya lo llevó aleluya así atado y cuando estaba afuera le digo Jesús desáltalo a ustedes ustedes lo que tenían ustedes fue lo que lo ataron desáltalo hay cosas que Dios le va a decir desáltalo a ustedes ya Dios la resucitó hay gente que ya Dios lo ha resucitado pero ellos no quieren quitarse la misma atadura ellos no quieren quitarse esa sobra ellos no quieren quitarse la atadura aleluya quítate baja ella digo desáltalo a ustedes hay gente que tiene que lo resucite y también lo desate hay que desate el milagro desata la palabra y aquí hay una enseñanza viva y es que Dios a través de sus palabras resucite este hombre pero con esto ciego porque no viene cansable gloria al Señor y este hombre gloria a Jesús ya teniendo cuatro días de multo Dios resucitó a este hombre con tan solamente decir Lázaro sea el pueblo gloria a Jesús parece que Lázaro estaba esperando esa cosa parece que Lázaro estaba pendiente parece que Lázaro aleluya estaba esperando al Mesías estaba esperando a Jesús hay gente que están esperando esas palabras y me imagino yo que las palabras que Lázaro tenía esas palabras que Jesús aleluya constante le decía a ellos esa palabra estaba dentro de él y cuando Jesús le dijo Lázaro sal fuera aleluya se revive esa misma palabra que estaba dentro de él revivió a Lázaro aleluya él escuchó porque él estaba pendiente aleluya él estaba pendiente para mí que él estaba pendiente esa voz así usted yo tenemos que estar pendiente a esa palabra que va a cambiar nuestra historia a esa palabra que va a cambiar nuestra vida tenemos que estar pendiente aleluya esa palabra que lo va a cambiar todo aleluya y este joven fue resucitado y ahí comenzó la persecución gloria a Jesús contra él pero no quiero irme para ella yo voy a terminar y dice la Biblia que siendo Jesús él nunca llega tarde él siempre llega justo a tiempo pero si Jesús hubiese llegado a la vida de Lázaro cuando tenía la gripecita van a decir que fue el carave que le dio María aleluya que fue que lo sanó aleluya van a decir que fue la raca con toque le dio gloria a Jesús Marta eso fue que le sanó van a decir que fue aleluya el té que le llevó curando de parda van a decir que eso fue esos pueblos que le sanó siempre Jesús llega a la vida gloria a Jesús del ser humano cuando tú no seas perdido cuando tú entiendes que tú quieres dejar algo pero eso es algo que tú quieres dejar no lo puedes dejar es el momento el escenario perfecto para que lo perfecto de Dios se manifieste aleluya porque ese escenario aleluya donde tú entiendes que no puedes dejar algo que tú quieres dejar ahí se manifiesta Jesús y eso te conecta a Dios de vida y te hace entender que todo lo que tú quieres que antes tú entendías que no podías tenerlo lo tiene en el nombre de ese Dios que rompió lo que tú creías que no se podía romper al llegador de aquí aleluya y eso es lo que nos ayuda a vivir una vida plena conectada al Dios de vida cuando Dios llega cuando entendemos que Él nos podía llegar cuando Dios hace cosas que entendemos que Él nos podía hacerlas eso te enamora de Dios eso te envuelve a Dios eso te ayuda a caminar en esa palabra camina en un torbechino aleluya en un torbechino de gloria en esa promesa y ya nada tú ve grande porque tú entiendes que el Dios que se te apareció cuando todo se había perdido te hizo entender que todo estaba controlado por medio de su palabra y ya todo tú no lo ves como antes ya hasta la mirada hasta la vista la vista se te aclara ya la cosa ya tú no la ves porque a David le dijeron ¿y cómo tú vas a pelear con ese hombre? David le digo mira te voy a decir algo que tú no conocías de mí yo era yo era pastor de las ovejas y si venía un oso o un león en contra de ella tú agarrabas y peleabas con él aleluya gloria al Señor y si él no se sujetaba a lo que yo le decía entonces lo otro tomaba por aquí ya libraba la oveja y lo mataba aleluya y lo que me llama la atención es que dice el mismo Dios que me libró del león y del oso ese mismo Dios me va a librar las experiencias del Dios de la muerte de Dios las experiencias del Dios a tus pies en una palabra inquebrantable gloria al gloria al las experiencias del Dios al fin van tus pies y aunque otros estén derrumbando y quieren llevarte contigo tú le dices yo conozco ese Dios que sabe que sabe descender cuando todo se está derrumbando hasta mí querían me intimidando y él dijo el mismo Dios que me sacó el mismo Dios que me libró del oso y del león ese mismo Dios me va a librar y mírame usted con lo que no es el frío ese mismo Dios me va a librar de la mano de este filipeo pero que es más grande no me importa si él lo hizo cuando yo creía que no podía hacerlo yo creo que lo sigue haciendo él dice que él no cambia él dice que él no tiene sombra él sigue siendo el mismo Dios las experiencias te ayudan a conocer a Dios por eso que esta gente lo mataban y no negaban a Dios porque vivieron un momento de experiencia que dijeron ya yo no puedo y llegó el Cristo que si lo puede todo y se esperan tanto a Dios que había que matarlo para había que matarlo porque ellos decían que no porque Lázaro en medio de esa persecución no dijo ya yo no voy a seguir a Cristo es que Lázaro era un testimonio porque querían matar a Lázaro porque Lázaro dondequiera que caminaba él no tenía que predicar él simplemente tenía que decir Cristo lo hizo y eso lo decía no le odia es que tú camines con unas palabras que hables aleluya pero sin hablar es que tú camines con una evidencia que predique pero sin predicar es que tú camines con una evidencia que alquendica mira esa era así pero la palabra la alcanzó y la hizo así a negadores por eso hay gente que están peleando con algo muy fuerte porque Dios lo sacó de la droga Dios lo sacó de la alcohol Dios lo sacó aleluya de esos lugares que no había solución Dios lo libró de la muerte aleluya aquí en aleluya el miembro el miembro que anda conmigo el líder que anda conmigo a eso lo dieron por muerto en la cabeza en un accidente se le devalató el doctor le entraba a ese que usted ve ahí el doctor le entraba y le dije mira simplemente en ese muchacho no hay solución con él pero una cosa es lo que diga el diablo y otra cosa es la palabra que tú quieres macú ama es la palabra que está dentro de ti aunque el día de tenerse no puede porque esa palabra le va a hablar de la existencia le va a hablar de la vida que tú le entregó cuando no tenías una gente con evidencia de que Dios se le apareció es imposible abandonar al Dios de vida y dice la Biblia que Jesús llega con estos cierres y dice la Biblia que Jesús llega y cuando Jesús llega a la ciudad de Nahí aleluya estaban sacando al muchacho y cuando estaban sacando al muchacho Jesús llega y le dice a la mujer ya no llore más me imagino yo la mujer mira Jesús y le dice como que no llore más aleluya es un dolor incontrolable yo no lo puedo controlar aleluya y cuando Jesús llega dice la palabra que el sede tiene en funeridad diga conmigo se detuvo el funeral ahora yo quiero que usted se ponga sobre sus pies don de la gente ponen o se Gracias por ver el video.